¡Señor Auditore! Se dice por la ciudad que vas a dejarnos. ¿Es que no tengo secretos? Tranquilo, hermano. El capitán de tu barco es mi amigo, pero ninguno de los dos iréis a ningún lado por ahora. Han cerrado con una cadena la embocadura del Cuerno de Oro y han ordenado el bloqueo total hasta que te atrapen. ¿Han cerrado el puerto por mí? Ya lo celebraremos luego. Toma, tengo algo para ti. Cuidado, es 50 veces más potente que las normales. Bien, ya sé qué hacer. La intriga es palpable. Espera, Yusuf. Un favor. Sí, dime. Hay una mujer que lleva una librería en el viejo puesto comercial de Los Polo. Sofía. Cuida de ella. Es una dama excepcional. Te doy mi palabra. Reúne a tus hombres. Esto llamará la atención. Yo te sigo. Muy bien, ya sabes qué hacer. ¿Otro mercenario? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Eh, para. Es una orden. Gracias. Bueno, ¿de dónde procedes? ¡Basta el petróleo, hermanos! ¡Los barcos están armados! ¡Espera tu bote para detenerlo! ¡Ocúpate de ellos! ¡Limpiaremos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No lo dejéis llegar al barco! ¡Suscríbete! 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 ¡No podrá escapar! Lo tuyo no es la sutileza. Sí. Lamento el retraso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!